Recorremos costa, sierra y selva con tu grupo Tres, dos, tres En este mundo me ilusioné, ya si he tenido muchos amores Pero la vida a mí me enseñó que de ilusión nunca se vio bien Tu verga, la quita, la telonanita, una canelita y una zambita Ellas me quisieron, yo también las quise, pero me he quedado solo como unita Una chuelita, una costeñita, una serranita y una charapita Ellas me quisieron, yo también las quise, pero me he quedado solo como unita La de ojitos marrones, que un día me perdonen La de ojitos verdes, que siempre me lo jueguen La de ojitos celestes, que la he medido mil veces Pero a la de ojitos negros, yo la sigo queriendo Ventura Castilla, el saludo para Juan Seña Alba, con mucho sentimiento En este mundo me ilusioné, ya si he tenido muchos amores Pero la vida a mí me enseñó que de ilusión nunca se vio bien Tuve una blanquita, una coloranita, una canelita y una zambita Ellas me quisieron, yo también las quise, pero me he quedado solo como unita Tuve una chuelita, una costeñita, una serranita y una charapita Ellas me quisieron, yo también las quise, pero me he quedado solo como unita La de ojitos marrones, que un día me perdonen La de ojitos verdes, que siempre me recuerden La de ojitos celestes, que la he medido mil veces Pero a la de ojitos mío, yo la sigo queriendo Gonzalo, Gonzalo, con los febres, siempre con su pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! La de ojitos marrones, que un día me perdonen La de ojitos verdes, que siempre me recuerden La de ojitos celestes, que la he medido mil veces Pero a la de ojitos me hicieron Yo la sigo queriendo Y nos vamos, docentes, bailando Con Chandy Estudio ¡Es la frontera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!